Hemos hecho un experimento, Alberto, porque muchas veces el cómo comen, el origen del frigorífico está en el origen del problema. Sí, porque claro, los padres son los que de momento hacen la compra, son niños y son pequeños, así que nos hemos ido de compras precisamente con un experto para aprender a llenar bien el frigorífico y esto es lo que hemos aprendido. Acompañados por Rubén, nuestro nutricionista, buscamos el menú más completo y saludable para los chavales. Muchos empiezan el día mal porque solo el 12% desayuna. Unos copos de avena integrales, en este caso con esto que proporcionamos, energía sostenible a lo largo de toda la mañana. Si se lo inculcamos desde pequeños, ni lo notan. También un vaso de leche y fruta, pasillo tentador, el de la bollería. Esto lo dejamos para el fin de semana, sobre todo que podemos tomarle una media mañana, un desayuno, una merienda incluso y lo otro digamos que es más integral y demás pues para entre diario. Durante todo el día los niños tienen que tener a mano la fruta. El plátano para la media mañana, perfecto. La naranja en este caso, que nos viene muy bien para hacer un zumo a nuestros hijos, nos aporta esa vitamina C que nos sube el sistema inmunitario y luego la manzana es muy saciante. Y la base para las comidas, carnes bajas en grasa. Un pollo entero, lo podemos cocinar de mil maneras, al horno, con limón, pechugas de pollo, añadirle especias como ajo, perejil, con un poquito de curry. La ternera la pueden tomar tres veces a la semana y el cerdo o cordero con una vez es suficiente. ¿Legumbres para los niños cuándo, Rubén? Dos veces por semana, un cocidito, unas lentejas, mejora la jardinera con verduras, añadirle chorizo, tocino y demás. No merendar también es perjudicial. Con cinco kilos de más en un niño ya hablaríamos de sobrepeso y con diez de obesidad. Jamón york, bajo en grasa, pavo, fiambres bajos en grasa. Y luego lo que son quesos, lo que son salchichones, chorizos, pues estos no hay que elegirlos a diario. La sal, el azúcar y el exceso de golosinas son factores de riesgo que podrían disparar la obesidad infantil. Tenemos sustitutos más de a diario, que son aceitunas, que son banderillas, por ejemplo, que tienen pescados. Esto al final le estamos dando una fruta, le estamos dando un sustituto que es mucho más saludable que una patata frita. En las cenas, Rubén nos lo pone fácil, siempre pescado, sin abusar de las latas y los fritos. Bueno, elegir siempre pescados pequeños y elegir los pescados grandes, como el atún, como el salmón y demás, pues un par de veces a la semana. Otra cena apetitosa son las pizzas o las hamburguesas. ¿Hay hueco para ellas? Una vez a la semana, si las hacemos en casa mejor. Y en la caja, el último consejo. Planificarnos la comida, dedicarle tiempo, planificarnos con la cena, comer nosotros lo mismo de lo que comen nuestros hijos. Tenemos que dar ejemplo con ellos. Por 50 euros nuestros chavales comerán de forma saludable. Nuestro gran reto, que lo hagan durante toda la vida.